La Torre Eiffel fue abierta al público 15 de mayo de 1889 en la inauguración de la Feria Mundial. Pero todavía dura el festejo. Si un aplauso dura 80 minutos. 80 minutos, pues una inauguración. La fiesta y tornafiesta, decían en mi pueblo. Tornaboda, las bodas y tornabodas que duraban 15 días en donde había comida y bebida a pasto. Pues efectivamente ayer miércoles 130 años de esta torre con un festival de rayos láser. Al caer la noche, las luces conmemoraron esta forma de darle al espectáculo mayor realce 12 minutos. Igual que cuando se encienden las luces de colores en el zócalo. Ah, sí. No pueden durar 80 minutos. Ese espectáculo que hicieron hace muy pocos años, tres o cuatro años, que iluminaban de diferentes tonos, tanto el edificio de Palacio Nacional, la catedral. Bellas Artes. Pero creo que se refiere a Adelita, uno que fue muy particular, porque independientemente de la iluminación, hicieron lo que se llama videomapping, exacto. Y entonces proyectaron en los... En los edificios emblemáticos del Centro Histórico, las imágenes hasta en diferentes tiempos. Es el Festival de Luz del Centro Histórico. Sí. Ah, yo pensé que había sido nada más aquella vez que hubo multitudes por querer entrar al zócalo a verlo. Sí, ese año le dieron mucha, mucha importancia porque empezaban con ese cambio. Seis millones de personas suben cada año a la torre. Quien ha estado ahí me cuenta que no es lo mismo el boleto de entrada, según el piso, la altura, pues la plataforma. Si tú escoges qué piso quieres entrar y en base a eso hay un precio. Y luego si ya eres muy poderoso o fifí, pues te pagas un restaurante porque hay un restaurante ahí adentro. Así es. Hay que hacer reservación con antelación, mucha. La vez que fui con una excursión de mexicanos, los mexicanos se robaron los cubiertos. Los trajeron de recuerdos. Nos regañaron, nos regañaba el guía. Pero cómo hacen eso, qué les pasa. Son mexicanos. Son mexicanos. Los trajeron de recuerdo. Además hay elevadores, pero también hay escaleras. Pedían coñac con Coca-Cola. ¿Cuesta distinto subir por las escaleras a subir por el elevador? No, puedes subir, puedes hacer más fila por el elevador porque son pocos. Lo que cuesta es el piso. Hay un espectáculo que se presenta en la esplanada, ¿no? Frecuentemente. Es que es precioso. ¿Cómo se llama eso que termina el... Hay un edificio en la entrada, el Jardín de las Flores, que es un patio precioso, extenso, una plazuela, porque es un... Hacia un lado el río y hacia el otro lado esta avenida grande, como un jardín, que termina con una construcción como en herradura. Tiene un nombre, el Palacio de las... Bueno, ahí está el Museo del Hombre, pero... Ahí es donde estuvo la feria, pero no recuerdo exactamente. Y ahí se subió Hitler a ver la torre. Y ahí hay una plaza muy grande donde patinan, juegan, hay mimos, hay espectáculos musicales y todo. Porque los jardines parecen... Como hasta los dicen, los tocan para ver si son de verdad, de tan bien cortadito que está el pasto y los árboles y todo. Pero es que tiene mucha gente. Ahora no lo sé porque dicen que le pusieron un vidrio blindado. Acuérdense, después de los últimos atentados, está protegida por un vidrio blindado. ¿Qué es lo que está protegido? La entrada a la torre, toda la periferia. No sé cómo será otra. Pero los que han subido dicen, bueno, París tiene dos características. Primero, el río, que se ve muy bonito. La han mantenido libre de contaminación, lo que ha permitido que la gente disfrute de días claros. Pero además no hay edificios altos. Entonces, cuando uno sube, prácticamente dominas hasta la Bastilla. Todo, todo, todo París lo puedes dominar desde arriba. Hubo una excepción que fue lo que ocasionó esta regla. Precisamente subiendo la torre hacia el otro lado, hacia el lado donde están los inválidos. Es una gran cúpula. Detrás hay un edificio negro altísimo. que se les fue y cuando lo hicieron, dijeron, esto va a arruinar todos los paisajes. Quedan prohibidos los edificios. Se van a un lugar llamado La Defensa. Que se ve a lo lejos lleno de edificios altísimos. Son edificios altísimos de departamentos. Y de oficinas. Están los corporativos. Son edificios altísimos de las grandes empresas francesas. Fue una solución magnífica. Pues, cara. Porque por eso el metro cuadrado ahí vale oro. Y no solo eso, no hay drenaje, no hay luz. La luz es de hace 300 años, el sistema de luz. El sistema de drenaje tiene 500. Todo es muy complicado vivir. Los que viven ahí tienen mucho dinero y muchos problemas. El último problema grave en París fue una invasión de ratas, ¿no? Sí. Antes del incendio de la catedral. Fue eso. En Ratatouille. En Ratatouille. Y también una inundación tremenda que se dio. Que incluso tuvieron que sacar del Museo de Louvre. Muchas de las obras porque se les estaba metiendo el agua. Y era todo zona acuífera. Toda esa zona. Toda esa zona.